La experiencia con mis cinco varones que tengo, uno es boxeador que se encuentra en Panamá y el otro es futbolista de 34 años y mis tres son deportistas del ciclismo, pero el más, ¿cómo se llama?, el más aventado es el mene, se llama José David Canastú Jalén. El ciclismo es algo, una manera diferente como que de vivir, ya te acoplas a de todos tus días salir a entrenar, los días que no sale se siente como que no fuera ciclista, más allá de lo bonito, más allá de lo bello, que es un deporte que te hace sentirte único. Todo ciclista tiene como una segunda vida, en lo personal yo me dedico a ser ciclista en la mañana y en la tarde pues a ser agricultor o ganadero, así que me toca a veces trabajar con mi asadón y de vez en cuando también estar con las vacas, es cosa que ya me acoplé y a veces se extraña cuando no hago eso. Le costó mucho a mi hijo porque él trabajando, estudiando, yo a veces hasta lloraba porque no tengo mi alcance para apoyarle, hay veces aguanta hambre, hay veces a la bicicleta pues le falla y es un dolor para mí. Cuando uno quiere llegar a su visión, ¿dónde quiero llegar?, ¿qué quiero alcanzar?, se sufre para llegar porque él ha sufrido mucho. Empecé a los 12 años en la escuela, en ese entonces estaba formando la asociación de Chimaltenango Tecpán con niños, poco a poco me fui formando y ahí fue cuando compré mi primera bicicleta, que fue una bicicleta toda oxidada y todo. Gané la competencia de la feria y en ese entonces daban premiación 100 quetzales y me compré mi bicicleta de 75 quetzales y poco a poco la fui formando. Y desde ahí pues ya empecé poco a poco a dar resultados. En este momento encabezando de los tres jugados, más atrás viene Nervin Giazzi y también José Canastuk, son los tres que entran al último kilómetro de competencia. Si psicológicamente no andas preparado para lo que te toca, no estás preparado para ganar. En el caso de José Canastuk, pienso que por ahí podría pasar la ganancia de esta séptima etapa. Etapa reina, venía con unas, amanecí súper bien, motivado, venía con unas buenas sensaciones, las tácticas se dieron, platicamos con el entrenador y ya teníamos planeado todo. Y pues al final el resultado no es lo que tú esperas, te vas dando cuenta que te estás quedando demasiado, cosa que no esperas y dices, realmente ese día me salió milagre, me dije en qué fallé. Pero ahí es como yo te decía, tienes que estar fuerte psicológicamente y sí, es un día malo. Tu entrenador te comprende, iba ahí con vos motivándote, mucha gente está con vos en tus buenas y malas. Esa etapa que el año pasado me costó y sí me dolió, pero decía mi entrenador, mañana vas a ganar y el siguiente día gané. Ahí está ya, en la meta, atención José Canastug, impresionante etapa soñada para el equipo de Ópticas Deluxe Tercera. En esta vuelta a Guatemala, José Canastug va a levantar las manos en estos momentos, el corredor de Tecpán, Guatemala, ha ganado segundo lugar. Ay, en ese momento yo ahí pensé, estoy viendo a mi hijo y cuando ganó, yo ya lo estaba esperando y cuando ganó, yo lloré hasta de alegría, no de tristeza, de alegría. Gracias Señor por la fuerza que le diste a mi hijo. Qué alegría para mí, qué alegría para todo aquí de Tecpán pues, yo por lo menos me siento feliz verlo a él corriendo y animándolo y sale en la televisión, me siento, mira es que, me siento como que si yo fuera un hombre más grande, de que fue Goliat, pero yo soy chiquitito. Tu gente confía en vos y vas ahí y entonces dices, no puedes fallar y cuando estás ganando, solo dices, gané y es un recuerdo que no te lo imaginas. Enfocándonos en Tecpán, yo creo que tenemos mucha gente buena, tenemos corredores que la mayoría he estado compitiendo con ellos y conozco sus sueños y sus metas que tiene cada quien y yo creo que si tenemos buenos ciclistas, si tenemos buenos patojos que tienen deseos de ganar, lo que hace falta en realidad es apoyo, es que mucha gente también crea que nosotros podemos más que llegar a correr una vuelta a guate, que eso es lo que yo le digo a muchos, yo antes me imaginaba correr una vuelta a guate, ahorita ya no me imagino una vuelta a guate, realmente ahorita me imagino ganarme una vuelta a guate, cosa que muchos de nosotros tenemos que aspirar a más, no solo una vuelta a guate, ser mejores de guate, sino que ser mejores de por lo menos Centroamérica y ser más allá de nuestro país. Yo creo que todos tenemos sueños y metas y si ustedes tienen uno, hay que ir por ellos, hay que seguir y luchar en esta vida de deportista y en esta vida de personal, también hay sub y baja que con la ayuda de Dios todo se puede, hay momentos que uno se va a sentir que está solo, que no puede, pero en esos momentos es de donde uno tiene que decir, Dios está conmigo y mucha gente cree en uno y entonces si tienen un sueño, que si los sueños se cumplen y se cumplen con fe y con dedicación y vamos. Gracias.